No sé muy bien cómo explicar qué es un blog. Para mí un blog es una web o una sección dentro de una web. Cualquier web hoy en día debe tener una sección de blog en la que te permite crear artículos con los que dar a conocer tu conocimiento o dar a conocer algunas cosas en concreto, incluso tus productos, al público. Están muy orientados bajo mi punto de vista a la optimización web, a poder salir en los resultados de Google y a también seguir una estrategia de content marketing, de generación de contenidos para atraer a posibles clientes gracias a estos contenidos, a estos tutoriales o a este conocimiento que puedas ir ofreciendo. Voy a enseñarte rápidamente tres ejemplos de blogs. El primero de ellos sería el de Oscar Feito. Como ves, un blog, esto también para mí está considerado blog porque tiene una página de inicio donde te ofrece sus productos, servicios, lo que es capaz de hacer, sus podcasts y luego tiene arriba la sección del blog específico. Hay páginas web que pueden empezar directamente. Esto podría ser la página de inicio, pero bajo mi punto de vista, hoy en día tener una página de inicio, una home en la que poder expresar y decir quién eres, a qué te dedicas, los servicios que ofreces, sería fundamental. Otro ejemplo, tenemos aquí el blog de Víctor Martín, victormartinp.com, donde de nuevo tiene aquí su sección de blog con los artículos que va lanzando. Y pues en mi caso, en borjagirón.com, pues también yo tengo el menú aquí y tienes el enlace a los artículos. Como ves, una página de inicio y luego ya la sección del blog con los artículos, los posts que tenemos en esta sección, en esta categoría, por así decirlo. Pues nada más. Espero que te haya gustado, que ya sepas lo que es un blog, que supongo que lo sabrías, pero nos vemos en próximos vídeos. Te espero en trinfacontublog.com si quieres crear un blog como estos que has visto de éxito e incluso poder vivir de ellos. ¡Hasta luego!